Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor hice la canción que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme algún día mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo mirar tu corazón Con flores recordaba tu belleza, con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción ¡Gracias! 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 Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Baila, mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You play for me, let's dance Hey, 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 hey A ciegas nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor Nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor Hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor Nos inventamos en cada rincón Nuestra canción No fue el adiós Suficiente Para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Que te pedía Cuando aún no me querías Cuando era todo Pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo vida Tu corazón Con flores Recordaba tu belleza Con colores Te tomaba por sorpresa De la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas Nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos Nuestro amor Nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera Que traigo flores Dile a la jardinera Que traigo amor Dile a la jardinera Que traigo flores Dile a la jardinera Que traigo amor Con flores Con flores Te llevaste mi tristeza Con colores Dibujaste la nobleza De la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas Nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos Nuestro amor Nuestro amor Nos inventamos En cada rincón Nuestra canción O Nuestro amor Gracias por ver el video. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción. Que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme algún día, mientras reías el sol acarició mi corazón. Con flores, te llevaste mi tristeza, con colores, dibujaste la nobleza de la mano, a tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se ofusieran, hice la canción.